Es que claro, como yo juego en el PC, no concibo que ustedes juguáis en el móvil, tío. Todavía tío, escriben por el teléfono, cojón. Serpentina for you. Ahí está la pava, eh. Ah, hostia, el palace. Uff. El palace, tío. Vamos hoy. Ah, que se desconcentran, vamos, vamos, vamos. Hostia, la ha reventado, eh, la pavitulia esta. Va a tu casa, va a tu casa, vamos. Hostia, el palace. Coño, la urti, cojones. Joder, viejo, de verdad, me cago en Dios. Anda, hambre. Eso es lo malo de jugar con el ordenador. Que no coge bien lo que quiero hacer. Que voy lento. Vamos a ver aquí. Aguanta pa' coli. Aguanta pa' coli. Aguanta pa' coli. ¡Vamos! Aguanta pa' coli. ¡Vamos! Let's go Pues ha vuelto todo ese color Que tan gana Oh No lo da aquí No no Me ha reventado este Esto que es tío, que me están viendo Me ha reventado, me ha reventado Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Bien, a los uchos A tu casa Que bien chiquillo Que dos partidas, ¿no? Vamos, vamos, la última No pasa nada Mañana vendremos con más fuerza ¿Qué pasa? ¿No hay ni una caja aquí o qué? Dos cajitas aquí Let's go Bien, bien Bien Ahí abajo Pero nos vamos a meter con ellos Eh No muerto Nada, nada, nada Ya vendrá Aguanta, 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 aguanta Pa' coli Que cagada Aguanta Re culo, re culo Dios, madre mía Me ha equivocado de botón ¿Qué quedan estos dos? Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Cómo? ¿Cómo carajo estaba en nota esta ahí? Disparale, disparale Disparale, currito Bien, 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 bien Bien Estoy 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 El primo otra vez El primo Te va, te va la nube Venga Está por ti Qué buena